Mantengan la calma en este momento que se está produciendo un sismo. Un incendio que se registró. ¡Sigue saliendo! ¡Ay, Dios mío! Los que sobreviven a los desastres no son los más fuertes, sino los más preparados. ¿Estás listo para actuar? Este 31 de mayo, a las 10 de la mañana, participa del Simulacro Nacional Multipeligro. ¡Súmate tú también! Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.